Muy buenas, bienvenidos a APA Vlogs con ASTAL Ya empezamos la sexta semana de confinamiento porque como ya sabéis, cada jueves a las 4 y media yo sumo una semana más a mi cuenta del confinamiento porque esa hora fue cuando fui a recoger a mi hermano al cole y ya nos encerramos en casa que es por eso que tenéis vídeo cada jueves a esta hora Bueno, primero de todo felicitar a todos los Jordis, Jorges y Jordinas creo que también Jordinas y no sé si me dejo algún nombre más porque hoy es San Jordi un San Jordi bastante atípico ya que no podemos ir a las paradetas que hay en la calle para comprar los libros y tal este año me quedo sin libro y sin rosa pero bueno, mucha gente está comprando los libros por Amazon pero también recordaros que también podéis entrar en las webs de vuestras librerías del pueblo por ejemplo aquí en Granerías tenemos La Graya que podéis entrar en su web y podéis hacer allí el pedido online y os lo traen también a casa para fomentar el comercio local ya que Amazon tiene mucha pasta y mucha gente está comprando en Amazon por lo tanto, podríais comprar los libros en las librerías de vuestro pueblo al final del vídeo os contaré mi primera vez ¿vale? porque como ya os dije en el vídeo anterior el sábado pasó algo después os cuento tema de Disney Plus ya hace un mes que estoy con Disney Plus y bastante bien en Los Simpsons ya voy por la cuarta temporada y en Hotel Luz de Hotel por la tercera ¿vale? que la tercera es la última después ya es Zack y Cody todos a bordo que es cuando pasa en el barco ¿qué más? de Life Actions ya me he mirado los de los clásicos pero falta mucho como falta Aladdín aunque ya la he visto muchísimas veces también falta Maléfica 2 también falta ¿cuál falta? alguno más falta, ahora no me acuerdo hoy me toca mirar La Dama y el Vagabundo que es original de Disney Plus ya os contaré a ver qué tal también ayer me di cuenta no sé si habéis visto La Bella y la Bestia pero me di cuenta de un error que dije madre mía no sé si la gente la habrá comentado no sé si la gente se habrá dado cuenta pero en La Bella y la Bestia hay un momento que la Bestia está estirada en la cama y los cuernos que tiene la Bestia traspasan la almohada que es muy cutre porque se ve que se está moviendo se ve como los cuernos se están moviendo y la almohada está quieta y se ve como unas sombras no sé, muy cutre muy cutre mira que ya era la segunda vez que la veía y la primera vez no me acabé de dar cuenta o sea me sonaba que ya me había fijado pero y ayer es que lo tenía que poner en pausa el problema es que no puedo hacer capturas de pantalla porque la aplicación es como Netflix que no se puede grabar ni la pantalla ni hacer pantallazos intentaré a ver si por internet encuentro la imagen o encuentro alguna secuencia y os lo pongo ¿vale? porque flipé pero bueno ¿qué más? también deciros de todos los live action que he visto o sea de todos los remakes el que más me gusta porque es el que más se parece a la película de animación es a la 10 ¿eh? lo tengo que decir ¿qué más? también me he mirado la primera película de Winnie the Pooh la de 1977 a mí Winnie the Pooh como ya os dije hace unos vídeos a mí no me acaba de convencer pero después de ver la actitud que tiene me gusta menos no sé ya le tenía un poquito de tirria antes y creo que ahora seguiré teniéndole tirria pero bueno me queda mirar creo que 5 películas de los clásicos de los 58 clásicos de Disney ¿vale? también me falta Zafarrancho en el rancho y las aventuras de Robinson o algo así no me acuerdo cómo se llama pero bueno también deciros no sé si habéis visto el vídeo viral de Paulina Rubio pero qué demacración no se sabe sus propias canciones además hace un gesto así que creo que se está metiendo algo pero bueno es lo que creemos el otro día también colgó un vídeo ella misma riéndose de su propia actuación en Instagram pero vaya tela no sé si lo habéis visto buscar en Twitter poner Paulina Rubio que allí mucha gente estuvo comentando y venga va os voy a contar mi primera vez el sábado fue mi primera vez que fui a comprar en un supermercado estas dos veces cuando yo salí a comprar iba al Sillo aquí en mi barrio es una tienda muy pequeñita pero el otro día el sábado ya fui a comprar en el Caprabo o sea al Caprabo y claro yo tenía miedo viendo los vídeos del Mercadona viendo los vídeos de la cola de la gente para entrar al supermercado y todo esto iba un poquito con miedo la suerte que tengo el Caprabo bastante cerca de aquí de casa en el poligón Al Ramazá Al Snor donde están los cines aquí en Granollers no sé si os ubicáis no sé si bueno claro los que no sois de aquí pues no y nada pues yo iba nervioso llego vi el dream de allí ahí todo solito todo cerrado me dio mucha pena bueno pues eso llego allí y yo no hay nadie no hay nadie haciendo cola no sé entro me tengo que poner los guantes y el desinfectante cojo el carro colía alejía que no veas y nada voy comprando voy paseando había de todo excepto frutos secos toda la sección de frutos secos totalmente agotada o sea totalmente vacía había cuatro nueces y poco más pero los snacks los cócteels que es lo que a mí me gusta me encanta el Matumix pues no había nada ¿qué más? pues eso después es que había de todo en la zona de papel de váter había no sé pues cuando llegué a la caja llego y me habían dicho que muchos sitios habían puesto metraquilatos en las cajas pues en el caprabo de aquí metraquilato nada han puesto como un panel de plástico que parece ser que o sea parece como unos paneles donde ponen entre plástico y plástico hojas como para hacer publicidad y esas cosas no sé muy cutre todo eh además una rendija bastante ancha para dar el dinero para pagar no sé también líneas en el suelo para guardar la distancia había una caja que solo era para gente mayor y creo que ya está pero es eso yo fui con miedo de madre mía tendré que hacer una hora de cola ni que sea esto el Shambhala eh y no no sé no había gente no sé si es que pillé un momento que había poca gente o que la gente ya se ha normalizado porque claro con un mes y medio que llevamos encerrados y y y y esa fue mi primera vez en un supermercado desde que estamos confinados y poco más eh esta semana no ha parado de llover pero bueno también se agradece porque ha sido refresca el ambiente ah también ayer se dijo o sea se salió en twitter en en ver tele también o sea ver tele lo filtró eh van a hacer una miniserie para a3 player premium de física o química y también se anunció que eh van a hacer un spin off una secuela no sé de los hombres de paco con paco tous o sea que el protagonista va a estar y que más alguna noticia más de la tele si pasa palabra que ahora está en antena 3 ya han presentado el logotipo y el presentador será roberto leal he leído que ya están grabando la cosa es como están grabando sin público hay también el lunes vuelve zapeando que también he leído que los colaboradores tendrán que ir peinados y maquillados y vestidos desde casa para así entrar o sea para tener menos contacto entre ellos vale supongo que la mesa estará más espaciada pero eso tendrán que ir maquillados peinados y vestidos o sea con la ropa que quieran salir en el programa ya desde casa vale ya no habrá supongo que no habrá el servicio de peluquería y vestuario allí en en zapeando por lo tanto el próximo lunes ya supongo que a las 4 zapeando pero bueno que como estoy con disney plus tampoco tengo tiempo de mirar la tele también os dije que en disney plus iba a empezar a ver hannah montana y raven que también quiero ver los magos de weberley place pero aún no he empezado vale ya veré cuando empiezo y nada el próximo vídeo del domingo será un poquito especial espero que lo veáis suscribiros por donde sea activar la campanita para así recibir las notificaciones y si os ha gustado este vídeo darle a me gusta muchas gracias y nos vemos el domingo apá